Estamos al comienzo del programa, nos metemos en otro escándalo que tiene como protagonista a Sandra Borghi y a Vanessa Herrera de Noble, la esposa de uno de los dueños del diario Clearing. Claro, de los herederos, Felipe Noble Herrera. Exactamente, bien. Hay novedades con respecto a este tema, grandes novedades. Te vamos a mostrar un pequeño disparador y luego todo, te lo contamos todo, mira. Sandra Borghi, Vanessa Noble Herrera, la trama oculta de una reunión secreta que no fue lo que pasó en X, quedará por siempre en X, pero lo que pasó entre Sandra, tengo 25 años de trayectoria, Borghi y Vanessa. Muchos años, me guardé muchas cosas. Noble Herrera, trascendió todo lo conocido hasta el momento, la tremenda denuncia de Fabiola Yáñez, dejó esquirlas impensadas y una de ellas fue la de la periodista y la mujer de uno de los dueños del grupo Clarín. Ahora, se supo que Vanessa está muy enojada y las cosas se están poniendo un poco tensas. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la semana para contarte todo acá en Mediodía Noticias. Esta semana sin Sandra se tomó unos días de descanso. Una lástima que nadie le haya llamado la atención en todos estos años y que ella haya obrado así. Mirá, la dueña yo no soy. No sé quién es Vanessa Herrera. Seguimos Felipe y yo con el legado que nos dejó Ernestina. Algo tengo que ver, creo, en el grupo, por más que quizás a algunos les moleste. No las digo en redes. No sé quién es. Tenía que haber sido algo mucho más cuidado. No hice el documental, no hice el libro, no hice la nota. Si quieren, muchachos, periodísticamente perdí como en la guerra. Lo que yo noté, que quizás estoy equivocadísima, que no por Sandra, creo que no. O sea, tenía que haber sido algo mucho más cuidado. Tenía que haber sido algo mucho más cuidado. Abogada o abogado de Fabiola y después que salgan. Porque capaz que Fabiola, esa sin querer, dijo, sí, decir tal cosa. Y quizás había cosas que tenían que ir a, digamos, por decir, secreto de sumario. Se habla de una reunión. A ver, seguramente recuerdes que nosotros hablamos la semana pasada tanto con Sandra Borgui como con Vanessa. Y en un momento quedamos, no sé, yo entendí, como que iba a haber una reunión, que se iban a tomar un café y que seguramente iban a trascender este momento. Bueno, hay una situación. Sandra Borgui esta semana no se presentó a trabajar. Y tenemos información de todos lados. ¿Por qué? Corita, ¿con quién hablaste? Con Vanessa. ¿Con quién hablaste, Luis? Con Sandra Borgui. ¿Con quién hablaste, Dani? Con los compañeros de trabajo de Sandra. Bien. ¿Cómo se puede explicar, entonces? Llama la atención la ausencia de Sandra Borgui. ¿A dónde se fue? Bueno, había una versión, que es por lo menos lo que corrió en las últimas horas, que hacer, supuestamente hubo una reunión, existió una reunión entre Vanessa y Sandra. Este es el rumor que había salido. Y que al parecer no fue la mejor reunión. Y después nos encontramos con que Sandra no había asistido y llamativamente se había tomado vacaciones. A mí me habían confirmado que la reunión iba a existir esta semana. Que del lado de Vanessa y del lado de Sandra había una persona en común que conocía a ambas, que las estaba uniendo para que justamente charlaran. Claro, del limón a conocer. Exactamente. Se conozcan. Pero hay versiones totalmente distintas acá. Yo hablé con Vanessa sobre esta supuesta reunión. ¿Y qué dice? Y esa me responde. Pero, a ver, espera. Esperá. Bancá un poquito. Dani, ¿por qué no fue Sandra Borgui a trabajar esta semana? La información, y hablé con varias personas que tienen que ver con el área de noticias. Sí, 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 sí. El área de noticias de Canal 13. Y a mí lo que me dicen es que Sandra tiene muchos días de vacaciones acumuladas. Ah. Y muchos francos compensatorios. Ah. Los francos compensatorios no se pierden. No. Pero las vacaciones, claro. Si no te las tomás a tiempo. Las perdés. Las perdés y no te las pagan. Entonces, cuando Sandra se fue dos semanas a España. Sí. Ese viaje que todos sabemos. Sí. Básicamente tiene que ver con esas vacaciones que le debía, que debía tomárselas para no perder el área. Y le quedaba pendiente una semana. Esta semana. Sí. Ya estaba arreglada de antetiempo para que Sandra se fuera de vacaciones. ¿Qué hace cuánto que estaba arreglado, Luis, esto? Mirá. Estas vacaciones. Nosotros nos sorprendimos. ¿Por qué? Porque la versión que tanto Cora tenía, como yo tenía, que la dije el viernes, como Nacho Rodríguez, colega, que también lo mencionó. Bueno, teníamos la reunión de 12 horas del día lunes, reunión de encuentro entre Vanessa y Sandra. Ahora bien, qué traicionero está acá, Mara. Sí, sí, es terrible. Bueno, ahora bien, esa reunión se suspende a último momento. Tal vez cuadró, encontró un pasaje de oferta y se fue a descansar. Ah, puede haber pasado. Le pregunto a Sandra qué pasó. Me dice, agarré el teléfono de casualidad y vi mil mensajes de estos. Nada que ver. Tenía vacaciones pedidas, hacía un montón. Coincide un poco con lo que dice Dani, si no las perdía. Gracias por la preocupación de ustedes. Sí, sí. Tengo estallado de gente el teléfono. Claro, lógicamente todo el mundo le debe haber preguntado, ¿qué pasa que no estás? Porque también, ¿se acuerdan que le habíamos preguntado a Vanessa? Vanessa, ¿pero peligra el puesto de trabajo de Sandra Borghi? Y ella claramente dijo, no, de ninguna manera. Ahora, Cori, ¿vos qué sabés de la reunión? ¿Se suspendió? Bueno, mirá lo que me pone Vanessa. No existió la reunión con esa. O sea, Sandra y mi persona, dice Vanessa. Ah, ok. Sandra sabrá la razón por la cual no fue ni al canal ni a la radio. Esperá, 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 esperá. Me parece que Vanessa no la sabe la razón. Un momentito. Acá hay algo, acá hay algo que no están queriendo decir. A ver, léelo de vuelta, a ver. No existió la reunión con ella. No existió la reunión, sí. O sea, Sandra y mi persona. Acá yo puedo interpretar que quizás Sandra se reunió con otra persona, ¿no? Sandra sabrá la razón por la cual no fue ni al canal ni a la radio, dice. No seguí el protocolo por el momento de este caso. Sandra sabrá por qué no se hace. Me suena rara esa frase. A que desconoce lo que pasa con Sandra en el canal. Digo, porque Sandra y los jefes inmediatos de Sandra, si se tomó vacaciones, lo saben. La que no lo sabe es Vanessa. Pero, perdón, Vanessa igual juega un poquito en sus respuestas, ¿o no? ¿Cómo lo sentís, ven tú? Se pone juguetona con las respuestas. Para mí aplica un viejo axioma a la televisión. Cuando algo no funciona, hacete extrañar. ¿Hacete extrañar es así? ¿Aplicás esas vacaciones? Ah, pero te referís a Sandra. Sí. Ah. El refrán ese lo aprendí de Roberto Galán. Y sigue, ¿eh? Sí, un poco más picante. A ver, lee, lee un poquito más. Dice, ni Felipe ni yo la vimos a Sandra. No hicimos reunión. Si no nos conoce, ¿para qué va a querer conocernos? ¿Cómo le dolió eso a Vanessa? Bueno, entonces la convocaron, perdón, no la convocaron a Vanessa. Ni Felipe ni yo. No pone al dueño por delante. Sí. Felipe es el dueño, ella igual es esposa y apoderada. Pero, perdón, no convocaron a Vanessa a ninguna reunión tampoco. No es solamente a Sandra que se tomó el buque o el avión y se va de vacaciones. De hecho, lo que a mí me cuentan es que, Sandra, el sábado había una reunión de amigos y no participó de esa reunión de amigos porque, precisamente, se estaba tomando el avión para irse de viaje a Nueva York. Sí, lo claro. La información que yo tengo es que Sandra, en este momento, estaría de vacaciones en Nueva York. Sí, y se tomó, a ver, Sandra, lo que llama la atención es que casi siempre respleja mucho en su cuenta de Instagram, va contando su día a día. Sí, en su viaje. Y esta vez no subió absolutamente nada de este viaje que dice Dani. Yo revisé la cuenta y no... Uno le pregunta a su entorno más íntimo sobre Sandra y si se fue de viaje, el entorno íntimo no da señales de vida con respecto a dónde está Sandra ahora. Y te quiero terminar con esta parte de Vanessa. Ah, sigue Vanessa, sigue. Nosotros tenemos reuniones siempre por nuestros temas del grupo, lógicamente. Sí. El tema Sandra lo sigue y seguirá la persona indicada. A mí lo que me dijeron... Y repito de nuevo, no me voy de América, no voy a trabajar a Canal 13 seguramente. A mí me dijeron la opinión de Vanessa poco cuenta en Canal 13, en el grupo Clarín, poco cuenta la opinión. Sí, la de Marcela. Marcela calcula que será. Marcela es la... Marcela Noble. La hermana de Felipe. Marcela Noble. La cuñada. Claro, o sea, toda la información y todas las decisiones pasan por Marcela y no por Vanessa. Te puedo sumar algo más, Dani. En esto, claramente, y por lo que escucho que le hice a Cora, Vanessa se está colgando de Sandra en esta historia. ¿Por qué colgando? Porque no tiene nada que ver en esta historia. La arrancó ella con un tuit desafortunado. Y después se va sumando... Nunca va a haber una reunión entre Sandra y Vanessa porque no tiene por qué verla. Hay muchos, cuando vos consultás a colegas, hay muchos que te dicen, mira, yo te cuento esto, pero por favor, no lo digas al aire. O sea, hay muchas cosas que nosotros dijimos en este programa que colegas nos dicen que es cierto. O sea, no estamos diciendo nada que no sea cierto. Por lo tanto, lo que planteó Vanessa es lo que plantean varios colegas dentro de la empresa. Pero no se plantea en Twitter. La dueña de la empresa no lo plantea en Twitter. Tengo tres mensajes más de Sandra, pero antes quiero decir algo respecto de la expresión los preferidos de algunos directivos. Vamos a ser claros. ¿Preferidos de algunos directivos? Hay siete preferidos. Uno dice, preferidos, los que les cuidan la espalda, los mimados. Nada que ver. Son siete personas con los cuales dos gerentes pueden llamarlos a la medianoche y decirle tres de la mañana sale un vuelo a cualquier ciudad y agarran... Bancame un poquitito, bancame un poquitito, porque a ver, si te acabas de sumar y no estás entendiendo lo que estamos hablando, se reavivó el escándalo entre Sandra Borghi y Vanessa de Noble Herrera. Hay una feroz interna. Si vos sos, has sido, digamos, televidente a la tarde o no, te cuento que la semana pasada hablamos con Sandra Borghi, también hablamos con Vanessa y realmente hubo un chisporroteo muy importante. Lo que llama la atención en esta semana es que Sandra Borghi no se presentó a trabajar. Entonces eso nos encendió un montón de alarmas. Dani, hablaste con los compañeros y podés repetir qué información encontraste con los compañeros de Sandra Borghi. La información es concreta. Las vacaciones que tenía Sandra Borghi, que estaban retrasadas y que ya las tenía pedidas desde hace mucho tiempo, se tomó dos semanas y estuvo en España. Le quedaba una vacación, una semana de vacaciones pendiente que ya tenía arreglada para irse esta semana. Claro, es como dice Karina, justo se junta con la explosión y con el escándalo. Claro. Y bueno, llama la atención que justo ahora no aparezca en el noticiero del mediodía. Supuestamente tenía que haber una reunión entre las partes, pero esa reunión no se dio. Esa es la información que nos compartió Corita de Barbieri. Luis, ¿vos tenés algo más de información también? Sí, a ver, los últimos dos mensajes de Sandra Borghi fue, no hubo ninguna reunión de ningún tipo, nunca me fui convocada, nunca fui convocada, ya estoy de vacaciones, no estoy ni conectada. Le vuelvo a preguntar, ¿nadie te convocó a una reunión el lunes a las 12 del mediodía? Nadie, absolutamente nadie y además ya estoy preparándome para el noticiero. ¿Y de dónde sacaste el lunes 12 del mediodía? A ver, el jueves y viernes de la semana pasada estos teléfonos, el de Diego, también estallaron. Por eso cuando digo preferidos, que quería aclararlo también, no es gente que tiene beneficios económicos por simpatías. Preferidos son siete periodistas que lo llamen a la hora que lo llamen, agarran un vuelo y se van a Australia si es necesario. Y esas personas con una historia periodística en el grupo tienen también ciertas prebendas ganadas con el tiempo. No te creas, no te creas que están así, porque no hay que caerles, no es que Vanessa se levantó un buen día y dijo hoy le voy a pegar a Sandra Borghi o tengo algo en contra de Sandra Borghi. Ella se hizo eco de un ron ron que estaba dentro del canal. Pero que es cronista ahora, cronista de redacciones. Habla con los, lo dijo públicamente, que representa los intereses de algunos empleados, que defiende a los empleados del canal. Así como las otras Sandra, tiene un montón de empleados el canal, va al piso de personal, dice hay un reclamo de tal tipo, representa a un grupo de trabajadores. Sí. Ahora, ¿por qué la cruza? Ese grupo no está enterado. Bueno, hay una, hace unos meses, esto es información de adentro del canal, hubo un llamado de atención a varios periodistas entre los que estaba Sandra Borghi por el tema de los remises, por eso estamos hablando de esto. Bueno, es importante lo que acabas de decir. No solamente fue contra Sandra Borghi por un supuesto abuso, uso y abuso de remises. Fueron varias las personas reprendidas, ¿no, Diego? Exacto. Entre ellas, Sandra Borghi, que la llaman y le dicen, mirá, tenemos los remises, que supuestamente lo tenés que usar, no sé, hasta las 6 de la tarde, lo usás hasta las 9, tenemos todos los recorridos, dan un número de 3 millones y medio de pesos. Yo respeto lo que decís Diego, pero no solo a Sandra, sino a varios. Diego, no nos creamos el cuento de Vanessa, con todo respeto, me cayó bárbaro, de Vanessa sindicalista dentro del Canal 3. No, hay otros empleados, no es Vanessa. Ahora, Diego, y tengo la explicación del remise, no digo de los 3 millones, pero sí de lo que pasó alguna vez, que seguramente Sandra también desconoce. Que le pasó a Sandra Borghi, hablo de un día puntual, no digo que se haya abusado o no otros días de los remises, porque no lo sé, pero por ejemplo, hubo un día que fue a la mañana y que hubo un tema en el que ella manejaba ese tema y le pidieron que se fuera quedando a diferentes programas, como muchas veces pasa acá y lo que dijo es, pero mirá que tengo compromisos, por ejemplo, a las 4 de la tarde tengo que ir a buscar a la nena en natación, yo no quedo pero que mi mamá vaya, entonces mándenle un auto a mi mamá, otro a acá que había, y tuvo como 6 viajes personales, mientras ella se quedó hasta las 12 de la noche cubriendo el bache y la autorizaron quedándose en el canal dentro de esos preferidos, vuelvo al título hay personas que tienen posibilidad de hacer off cuando alguien va a un off o a un almuerzo con una fuente que lo tiene que pagar de su sueldo, son lecturas tal vez alguien dice, sí, bueno es un autónomo independiente ella es parte de una empresa bueno, las vacaciones en España se juntó con Fabiola a ver, en estas vacaciones que Dani decía que fue sus vacaciones personales con amigas y con familia hubo un día que lo dedicó a su trabajo no sé si pasó, no creo que haya pasado los gastos ese día a la empresa y si los pasó, no sé si los pagaron tampoco, pero usó un día de sus vacaciones para tener horas de reunión con Fabiola lo hacen muchos periodistas, de hecho el periodista que tenés al lado tuyo el señor Luis Ventura invierte muchísimo y no está mal o sea, no es tampoco para destacar eso es lo que me parece que hacemos todos no vale la fe pero lo que no para destacar pero amigo, no solamente a Sandra Borghi a eso me refiero ¿entendés? es algo común de nuestra profesión lo que no es común es que en un tweet o en Instagram la cuestión es a Vanessa ahora, ¿por qué los jefes directos no dijeron Sandra te equivocaste Sandra suspendida digo, hay dos personas vamos a nombrarle al aire Rabanelli arriba de Rabanelli Pagliaro le dijeron está todo ok entonces me parece que la que están dejando al lado es a Vanessa es a Vanessa obvio por eso es que la Vanessa se convirtió a decir que acá hay una lectura de desinformación con respecto a la interna del grupo Clarín a ver el grupo Clarín tiene como una empresa más a Canal 13 ¿qué significa? la cabeza de todo el grupo es el diario a partir de lo cual se toman decisiones dices decisiones donde muchas veces postergaron todo el mundo de la ficción todo el mundo de los actores y también los desbordes cuando vos querés ajustar y querés economizar ¿por dónde empezás? por algo tan simple como automotores vas y buscás los gastos de remises cuánto tiempo cuánta plata ajustás ahí pero acá hay un detalle pero no seas puertas adentro de la empresa no afuera no lo hacés en un Instagram cuestionando a una empleada si de verdad querés hacer eso porque quería disculpame cuando vos tenés una política ajuste lo hacés en un tweet cuando vos querés ajustar y querés que se notifique el personal no 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 en una empresa en una empresa en una empresa en una empresa de la libre del grupo Clarín vas a poner un tweet público no haces una reunióncita con las personas es más te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa el testigo en el juicio Santo Biasati al grupo Clarín el testigo fui yo todo el mundo se borró todo el mundo se borró lo dejaron a Santo colgado y ¿sabés por qué? decían que no era periodista ¿qué? simplemente era un actor que interpretaba los textos recordémoslo recordémoslo porque es genial esta historia aventura recordemos por favor que Santo Biasati fue una institución en Canal 13 me acuerdo todas las noches que no se olviden de cabezas ¿se acuerdan? el conductor de En Síntesis fue conductor de Telenoche fue no sé figura del canal y un día y un día se termina la carga de Santo Biasati esta es la historia del día ¿sabés por qué fui yo? pero para lo echaron se terminó renovaron la generación o lo echaron se renovó o te bajan el sueldo la categoría ¿cuál era la mejor manera de demostrar que era periodista y no actor? vamos a otro tema ¿cómo actor? ¿Santo nunca fue actor? mire yo gané este Martín Fierro por periodista por la voz periodista sí por la voz periodista yo fui y dije sí le hice un premio bueno a Santo un buen día lo voté a Santo un buen día es impresionante igual perdón era ridículo decirle actor a Santo Biasati no la verdad en cualquier juicio ¿cómo se ve que nunca fuiste a un juicio laboral? las cosas que dicen sí tenía incontinencia te dicen viste y estaba todo el día en el baño che para Ventura pero que no fue nadie a testificar a favor de Santo Biasati cuando llega el momento el momento de poner el pecho no sé cuánta gente te banca claro claro pero vos sos amigo de Santo hace cuántos años no solo que soy amigo también fue maestro mío fue el que me hizo debutar en televisión en el año 80 ser responsable toda la vida se ponen la música la guerra de la la otra vez me pusieron a mí la música perdón y voy a decir una cosa yo no solo conozco al profesional al maestro y al comunicador sí conozco el lado B también que dicen que es muy gracioso muy gracioso muy picante gracioso y que se vestía de la mitad para arriba yo escuché muchas veces que un galán un galán un galán pero galán así eso también lo decís vos bueno no 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 por supuesto yo lo escuché no de vos de mucha otra gente Ventura tomó algunos hábitos de Santo porque dicen que Santo se vestía de la mitad para arriba ah claro en el noticiero ay que golpe va hoy está perfecto hoy está vestido hoy está hoy está en realidad últimamente siempre está perfecto perdón yo voy a decir una cosa mira quien me dice a mí que anda con el pupo al aire mira bueno hay porque hagan imágenes hagan imágenes como me hacen a mí pero nuestra productora pero puede mostrar el pupo no pero está barba yo no lo repudio me parece maravilloso mañana muestra el pupo vos también lo muestra lo muestra ahora Santo para sumar solamente como bien decía Luis Ventura un buen día le dicen que por la medición del público se ve que había hecho un estudio de mercado había que renovar las generaciones lo dicen con palabras más elegantes y le ofrecieron tener un programa semanal en TN entonces él dijo déjame lo evaluar terminaba un viernes desde el lunes le empiezan a decir te vamos a hacer un homenaje con tus décadas de experiencia en esta empresa él dice no me gustan las despedidas no quiero clip de imágenes no quiero ninguna despedida mandan otro productor el martes otro el miércoles que hace él un jueves antes de ese viernes en la mitad de telenoche se levanta va el microfonista le dice sacame el micrófono me voy no volvió nunca más ay dios y le dieron la espalda ese es el que yo conocí hay personas que le dieron la espalda y después lloraban clamando ayuda cuando las echaron a ellas claro bueno ese digo ese es el medio es cruel bueno claro María Laura Santillán le pasó lo mismo la despidieron y no pudo ni siquiera despedirse no la dejaron no 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 tremendo pero volviendo un poquito a ese momento porque realmente de Santo Biasati que era una institución dentro del canal irse así y además después el juicio quien debería haber testificado y no lo hizo quien debería haberse hecho presente y no lo hizo a lo mejor me estoy perdiendo de vista algún muchacho yo el día que fui a la creada estaba yo solo pero alguna vez Santo te dijo che me llama la atención que fulana sultano me enganito él necesitaba simplemente un testimonio que avalara más que un premio muchacho premio de periodista claro pero a veces se complica cuando necesitas testigos y están trabajando en el canal con el cual estás intentando conseguir compañeros de trabajo es complicado por eso muchas veces demostrar lo que has tenido a ver yo en determinado momento en crónica a los 25 años me fui con un juicio porque me habían bajado 5 categorías porque alguien había dicho o había hecho correr la bolilla que yo había acumulado premios que sorteaba el diario de lotería y que iban todo mismo a domicilio que quedaba en la nus entonces alguien hizo correr la bola pero la hicieron correr justamente para achicarme y bajar bajar el ingreso mío mensual entonces cuando vos promedias los últimos sueldos promedia el bajar una cosa es la gráfica donde obviamente tenés que demostrar tu trabajo periodístico y otra cosa es la televisión donde se refleja en pantalla lo que estás haciendo o sea cuando salís a hacer una nota o estás presentando una nota o estás haciendo una editoría lo tenés que demostrar lo tenés que demostrar lo tenés que demostrar perdón María Laura Santillán hizo juicio al Canal 13 y salió ganadora y a Santi también lo ganó y lo cobró lo ganó y lo cobró me la crucé a María Laura Santillán el domingo en un centro comercial estaba con su mamá que es una mujer espléndida le mando un beso a ambas no sabía que había cerrado que había ganado el juicio claro sí es más fue como muy generoso me parece bueno digamos muy beneficioso para María Laura también otra persona que estuvo es parte de la historia viva de Canal 13 aquí en